En el programa de hoy, desde el Vaticano, el Papa pide a los cristianos difundir el perfume de Cristo, no el mal olor del pecado. Guerra en Tierra Santa, el ejército de Israel recupera seis cuerpos sin vida de rehenes, mientras el Papa pide no olvidar a Palestina e Israel para que la paz llegue. Desde el Líbano, en medio de la crisis política y económica, la Iglesia ayuda en educación y salud a cristianos y musulmanes sin distinción, pero sobre todo da esperanza para detener el éxodo de los jóvenes. Entrevista al vocero de la conferencia de obispos. Hacia África, la Agencia Católica de Informaciones cumple cinco años contando las noticias de la Iglesia en el continente. Pronto llegarán a más personas a través de las radios, anuncia su director, el padre Don Bosco, en entrevista. Desde Argentina, con bendición especial a las mascotas, celebran la fiesta de San Roque, patrono de los animales. Bueno, Natalia, arrancamos el programa. Así es, Edi, muy contentos de estar también con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en WTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Bienvenidos. Yo soy Natalí Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa Francisco reunido con miles de peregrinos para su catequesis semanal. Esta vez el Santo Padre habló de la gracia que proviene del Espíritu Santo y que se comunica a la vida cotidiana. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos informa. Más de 5.000 peregrinos recibieron al Papa Francisco en el Aula Pablo VI del Vaticano. Durante su audiencia general, el Papa reflexionó sobre el Espíritu Santo que ungió a Jesús en el bautismo en el Jordán. El pontífice señaló que este fue un momento fundamental en la revelación y en la historia de la salvación, donde Jesús recibió la unción que comunicaría al resto de la iglesia. La unción se convierte en perfume. Una persona que vive su unción con alegría perfuma la iglesia, perfuma la comunidad, perfuma la familia con este aroma espiritual. El Santo Padre dijo que en algunas ocasiones los cristianos no difunden el perfume de Cristo, sino el mal olor del propio pecado. Dijo que esto se refleja en la propia vida de diversas formas. El pontífice animó a los fieles a hacer lo posible en el propio ambiente para llevar el perfume de Cristo al mundo, lo que llamó una vocación sublime. Dijo que la propia unción se refleja en actitudes como la alegría, la paz, la bondad y el dominio de uno mismo. Durante su saludo a los peregrinos en italiano, el Papa pidió una vez más oraciones por los países en guerra, y los fieles en el público no pudieron contener la emoción. Y por favor, no olvidemos a la martirizada Ucrania, que tanto sufre. No olvidemos a Myanmar, Sudán del Sur, Kibbutz y tantos pueblos que están en guerra. Recemos por la paz. No olvidemos a Palestina e Israel, y que la paz llegue ahí. La Palestina e Israel. Rechece a la paz. Tras la audiencia general, el Papa acostumbra a saludar a los recién casados, que le esperan en las primeras filas del aula a Pablo VI, vestidos con sus trajes de boda. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Nuestra mirada se dirige ahora a la guerra en Tierra Santa. El ejército israelí recuperó anoche los cuerpos de seis rehenes durante una operación militar en los túneles de Hamas en Jan Yunis, Gaza. Se trata de Alex Dan Singh, de 75 años, Yahé Puchab, 35 años, Haim Perdi, 79, Yoram Metzer, de 80, Nadab Poppelwell, de 51, y Abraham Munder, de 78. Todos fueron dados por muertos en los últimos meses, a excepción de Abraham Munder. El Foro de Familias de Rehenes, organización que representa a las familias de los secuestrados, insiste al gobierno en concluir un acuerdo de liberación de rehenes con Hamas. Aún hay 109 civiles israelíes cautivos en Gaza, incluidos 36 que se cree que están muertos, según la oficina de prensa del gobierno israelí. Escuchemos ahora al Cardenal de Jerusalén en torno al enfrentamiento en Medio Oriente. Fue durante el reciente encuentro para la amistad entre los pueblos de Rimini, Italia. Sin embargo, de un modo u otro, la guerra terminará. Pero reconstruir esa desconfianza, esa actitud de desconfianza, el odio, el desprecio profundo, será un trabajo arduo que deberá implicar a todos. No tenemos las respuestas a esa situación, pero tenemos una dirección que es Dios. Y juntos, cada uno con la perspectiva de su propio dolor, dirigimos esta pregunta a él. ¿Qué da sentido a todo lo que hacemos? El Líbano atraviesa una profunda crisis política y económica caracterizada por la falta de un jefe de Estado. Hay un éxodo de jóvenes en busca de estabilidad fuera del país. En medio de esta situación, la Iglesia mantiene un rol activo, enfrentando grandes desafíos para mantener la fe y esperanza entre la gente. En este contexto, nuestra corresponsal Ana Paula Morales entrevistó a Monseñor Abdo Aboukazem, director de comunicación de la Conferencia de Obispos del Líbano, sobre el papel de la Iglesia en esta nación donde conviven cristianos y musulmanes. Veamos. La Iglesia en el Líbano desempeña un papel crucial en la vida nacional, más allá de lo político, pues siempre está presente con los fieles, sean cristianos o musulmanes. Es la voz más influyente en la vida libanesa, encabezada por el patriarca maronita, su beatitud Bechara Pedro Cardenal Ray, quien también es el presidente del Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos. Cada domingo el patriarca hace llamados a los responsables en el país para que asuman sus deberes y se restablezca la normalidad política, especialmente en un momento en que el Líbano carece de un presidente. La crisis política económica y financiera que atraviesa el país se ve agravada por la falta de liderazgo y el egoísmo de los políticos que no priorizan el servicio nacional. Monseñor Kassem destacó que la Iglesia, liderada por el patriarca, es la principal defensora de los derechos de los libaneses y ofrece apoyo significativo en educación y salud, especialmente a los cristianos. Sin embargo, la emigración de los jóvenes, motivada por la desconfianza en los políticos y en las acciones de la Iglesia, representa una grave pérdida tanto para el futuro del país como para la comunidad religiosa. ¿Trabajan con otras iglesias para construir la paz y para ayudar a los fieles libaneses? Sí, tenemos una cooperación estrecha con asociaciones cristianas francesas, como la Obra de Oriente, Ayuda a la Iglesia Necesitada, entre otras. También recibimos apoyo de países de Oriente, como Praga. Cada una de esas organizaciones trabaja con su propia comunidad, pero colaboramos con asociaciones extranjeras. Hemos intentado crear una tarjeta central de todos los cristianos libaneses con el fin de gestionar las ayudas de manera más eficiente, pero no hemos conseguido implementarla. A pesar de esto, cada comunidad mantiene su propia base de datos y trabaja a partir de ella. Quisiera hacer una pregunta sobre la beatificación de Esteban Duaji. ¿Cuál es el significado para la Iglesia en el Líbano? La beatificación del Beato Esteban Duaji es una señal divina que nos recuerda que el Líbano es una tierra de santos. Nos invita a mantener la calma y a confiar en la providencia de Dios. Esteban Duaji es una bendición para el Líbano y sus habitantes, especialmente en estos tiempos difíciles, tanto en el país como en el Medio Oriente. Su beatificación nos llena de alegría y paz. Durante esta semana de oración y contemplación de la gracia de Dios, nos sentimos fortalecidos para resistir y permanecer en nuestra tierra, siendo testigos de la paz y de Jesucristo, quien siempre nos da la fuerza para perseverar en el Líbano y Medio Oriente. El Beato Esteban Duaji, 1630-1704, fue un patriarca maronita del Líbano, conocido por revitalizar la Iglesia maronita y preservar su liturgia y tradiciones. Durante su patriarcado, restauró iglesias y reforzó la disciplina eclesiástica y promovió la educación. También escribía extensamente sobre teología e historia, defendiendo la identidad maronita en tiempos difíciles. Su legado perdura como un símbolo de liderazgo espiritual y amor por su pueblo. Fue beatificado por la Iglesia católica, siendo una figura inspiradora para los cristianos libaneses. Es importante que todos sepan que el Beato Esteban Duaji vivió hace 350 años en una situación muy parecida a la que enfrentamos hoy. Sufrió persecuciones, tuvo conflictos y tuvo que abandonar su territorio en varias ocasiones, trasladándose de una región a otra. A pesar de ello, se dedicó a escribir la historia maronita y de la Iglesia en el Líbano y bendijo 27 iglesias en circunstancias similares a las actuales. Esto es una señal del cielo que nos recuerda que nuestros ancestros, como Duai y otros patriarcas, vivieron en condiciones aún más difíciles y hoy son santos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo. Este ejemplo nos invita a mantener la esperanza en el futuro de nuestra vida cristiana y en la providencia de Dios. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Bye, bye. Bueno, nos vamos hacia Argentina, con una gran fiesta patronal convertida en tradición en un barrio porteño en torno a un querido santo y los animales. Nuestro corresponsal, Matías Boca, estuvo allí. Nos cuenta. La comunidad del barrio porteño de Villa Ortuzar, en Buenos Aires, honró a San Roque con el lema La esperanza no defrauda. Una gran fiesta patronal se vivió entre los presentes. Bajo la mirada y el manto del patrono de los animales se realizó la bendición de mascotas en el patio descubierto de la parroquia San Roque, con la presencia de vecinos felices por el tiempo compartido. La bendición estuvo a cargo del padre Enrique Calamante, parroco de San Roque. Ella empezó a convulsionar, estuvo internada 10 días y me dijeron que había que sacrificarla. Y yo empecé a pedirle a San Roque, a San Roque, a San Roque. Una señora me dijo. Y yo en realidad pensé que San Roque le tenía miedo a los animales. Porque, o sea, ¿qué se dice? San Roque, San Roque, que este perro no me mire y no me toque. Y yo pensé que San Roque le tenía miedo a los perros. Bueno, para mí, obviamente, es la primera vez que vengo. Gracias a un cura de otra parroquia que me dijo, mirá que todos los 16 en San Roque hacen la bendición. Así que desde enero que estoy esperando venir. Y bueno, hoy se pudo concretar. San Roque nos cuida todos los días. Nos bendice a nosotros los grandes y a ellos también. Me llevo, bueno, de esta bendición, un poco de, bueno, de, creo que paz, protección para mí, no de para ella. Para mí es como un bautismo también. Yo no hay una noche que no le pida a San Roque por ellos. Los feligreses agradecidos a San Roque, porque desde su sencillez les recuerda que Dios está cerca de todo. Especialmente cuando se reciben sacudidas de dolor y de enfermedad. Es por eso que los fieles vivieron un día de gracia, ya que todos fueron bendecidos, reafirmando su fe y amistad comunitaria. La celebración, que se ha convertido en una tradición esperada por la comunidad, refuerza el compromiso de la sociedad en general con la protección y el cuidado de los animales, haciendo de esta festividad un símbolo de amor y profundo respeto. Ya hace más de 20 años que aquí, en el patio descubierto de la parroquia San Roque, se realizan las bendiciones. Año tras año se incrementa el número de fieles que vienen a pedir y que principalmente vienen a agradecer por la salud de sus mascotas, al santo patrono, a San Roque, cada 16 de agosto. ¿Quién fue San Roque? El santo católico que se convirtió en el patrono de los perros y, por extensión, de todas las mascotas. San Roque quedó huérfano desde muy chico, aprendió nociones de medicina y se dedicó a curar a personas y animales enfermos en Italia. Uno de los grandes santos populares que ha subsitado devoción a lo largo y ancho de todo el mundo, cumpliendo milagros en épocas de enfermedades y peste. Él es un santo, ¿no es cierto?, de la misericordia. De hecho, nuestro lema es que es misionero de la misericordia. Esto se debe a que cuando fue la peste negra, toda la gente enferma quedaba abandonada a su suerte. Él abandona su peregrinación y se dedica a acompañar a los enfermos. Algunos de ellos los acompañan a morir, pero muchos de ellos también se recuperan y ahí comienza la fama de santidad de San Roque. Él originariamente es patrono de las personas con enfermedades infectocontagiosas. De hecho, cuando tuvimos la fiebre amarilla en Buenos Aires, se lo sacaba a San Roque para pedir el fin de ella. Pero como San Roque está acompañado de un perro, la gente lo fue adoptando como patrono de los animales. Otra de las fechas importantes a destacar aquí en la República Argentina es el 29 de abril, que se celebra el Día del Animal. Claro, aquí, ese día, esta parroquia se tiñe y se viste de fiesta, porque su santo patrono, protector, en este caso San Roque, intercede por la salud y por el futuro de las mascotas. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y en otro lado de Buenos Aires, el monumento Floralis Genérica Barrio de la Recoleta fue el punto de encuentro de venezolanos migrantes que se unieron a la protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Exigieron claridad en los resultados electorales. A respecto a la Conferencia de Obispos de Argentina, tras las elecciones en julio, dio su solidaridad, cariño fraterno y oración por los venezolanos. En Argentina hay más de 200.000 venezolanos migrantes, según la estadística oficial. La Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal sigue de cerca la realidad y las necesidades de los migrantes que llegan al país, ofreciendo atención en diversas áreas, en especial alojamiento, alimento y trabajo. Hacemos una pausa y al volver. Hacia África, la Agencia Católica de Informaciones, cumple cinco años contando las noticias de la Iglesia en el continente. Pronto llegarán a más personas a través de la radio, anuncia su director, Padre Don Bosco, en entrevista. Además, desde Perú, el Coro de los Niños Acólitos de Boncabelí, que estrenan canto en honor a un querido obispo, Monseñor Demetrio Moloí. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Asia África es parte de la gran familia del Grupo Asia y parte de la misión de WTN de evangelizar a través de las noticias. Pues acaban de cumplir cinco años desde que se inició la operación de Asia y África en agosto del 2019. Para que nos diga algo al respecto de cómo va esta porción de nuestra operación en África, estamos con el Padre Don Bosco, que está encargado de Asia y África. Padre Don Bosco, bienvenido al programa. Padre, coméntenos, porque sé que ha recibido felicitaciones de varias instancias de la Iglesia en todo el continente africano. Cuéntenos cómo la labor de Asia y África ha impactado la vida de la Iglesia en ese continente. Gracias de nuevo por invitarme. Asia y África existe desde hace cinco años, llenando el vacío que la Iglesia en África había tenido durante muchos años al hacer muchas cosas, llevar a cabo muchas actividades, pero sin tener esa visibilidad, sin poder dar a la gente información sobre la Iglesia en África y sus actividades, sin tener visibilidad en los medios. Así que durante los últimos cinco años, Asia y África ha estado informando sobre lo que pasa en África desde una perspectiva católica, y así, dando a conocer muchas actividades de la Iglesia en términos de dónde las personas están viviendo su vida cristiana, su vida católica. Tenemos declaraciones de obispos que se manifiestan sobre diferentes acontecimientos en África, en diferentes países de África. Pueden ser acontecimientos políticos, económicos, los desafíos de la corrupción y las necesidades humanitarias de la gente, pero también puede ser la evangelización. Por eso, todas estas actividades cotidianas de la Iglesia necesitan ser contadas y hemos estado contando la historia de África desde una perspectiva católica. Padre, África es un continente. Díganos cómo usted puede transmitir sus contenidos a los diferentes idiomas que se hablan en el continente. Eso es muy cierto. Somos un continente con 54 países. Cada uno de estos países tiene una organización determinada. Las conferencias episcopales están organizadas a nivel nacional, a nivel regional y luego a nivel continental. Esta estructura de la Iglesia nos permite contar la historia de África. Estamos en red con estas diferentes estructuras de la Iglesia. Así que los sacerdotes en las parroquias y las congregaciones religiosas activos en diferentes países, a nivel de la diócesis, a nivel de la conferencia nacional, a nivel de las conferencias regionales. Así es como hemos podido contar la historia de África. Por eso estamos agradecidos a estos colaboradores. Al principio fue un poco difícil llegar a ellos, pero ahora, gracias a que contamos su historia, se acercan a nosotros con declaraciones, con correos electrónicos que nos alertan sobre los eventos que están sucediendo, con solicitudes para cubrir eventos. Algunos de ellos tienen visibilidad en las redes sociales. Podemos ingresar a sus páginas y obtener información al día. De esta manera se ha creado una red de colaboradores y también del personal a tiempo completo de Asia África que puede recoger estas historias y escribirlas. Lo estamos haciendo en inglés, en francés, y pronto podremos empezar con la versión en portugués de Asia África. ¿Qué objetivos ve usted en el horizonte para Asia África en los siguientes cinco años? Una de las cosas que hemos descubierto es que hemos llegado a más lugares geográficos, que podemos contar más historias de diferentes lugares. El desafío que hemos tenido es que nuestra agencia de noticias funciona a través del internet. Tenemos el sitio web, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, ahora X, pero no muchos africanos tienen acceso a estos foros de redes sociales. Porque si bien el internet está muy extendido, existe la cuestión de la asequibilidad y acceso. Y por eso tenemos una gran audiencia a la cual no llega a nuestra producción diaria de noticias. Por eso estamos viendo con IWTN News la posibilidad de tener podcast de audio de Asia África para poner en audio las mismas noticias que escribimos. La radio es la principal fuente de información en África. Las diócesis y conferencias se comunican a través de radios católicas. Así podremos dar estos podcast de audio en Asia África a las estaciones de radio católicas en África y eso garantizará que una gran parte de la audiencia en África tenga acceso a nuestra información. Padre Don Bosco, director de Asia África, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente. Espero tener otra oportunidad de conversar con ustedes. En Uganda, una tragedia por el descuido humano que desafía el clima llevó a las altas autoridades de la nación a poner a Dios en sus vidas. Veamos qué pasó. Kampala, capital de Uganda. La Cruz Roja recupera los cuerpos de más de 20 personas aplastadas por una avalancha de basura. Ocurrió luego de que las fuertes lluvias cayeran sobre un vertedero de desechos y estos se deslizaran sobre las casas. Lo más doloroso para nosotros como líderes es que hemos estado advirtiendo que esta basura mataría a personas porque el vertedero ya está lleno a su máxima capacidad y la gente vive aquí sin tener a dónde ir con sus familias. Hemos estado pidiendo al gobierno que venga y nos ayude a reubicar a estas personas en otro lugar. Ante la tragedia, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, por las redes sociales expresó que Dios Todopoderoso permita la paz eterna a las almas fallecidas de su pueblo y sane a los heridos. A las familias que continúan en la zona de peligro les hemos solicitado que abandonen sus hogares y vayan a un refugio temporal que ha sido establecido por la Cruz Roja de Uganda y la oficina del primer ministro. El presidente de Uganda ha ordenado una investigación para determinar por qué se permitió el asentamiento humano cerca del montón de escombros. También dispuso que se derriben todas las casas colindantes al vertedero de basura llamado Quitesi. Al menos 14 personas han sido rescatadas con vidas hasta el lunes último, según Catholic News Agency. Nos despedimos con el canto, Aquí estoy, una canción vocacional del coro de Niños Acólitos de Huancabelica en Perú ofrecida en el 11 aniversario de la muerte de Monseñor Demetrio Moloy. Monseñor Demetrio Moloy fue un obispo de Huancabelica muy querido por todos en la ciudad y que dejó un gran legado de amor a la Eucaristía. Hasta mañana. Habla Señor, que tu siervo escucha. Oigo tu voz, que me habla el corazón. Aquí estoy, tú me has llamado. Tu salvación, yo quiero anunciar. A ti que estás cansado de promesas y nada alegra ya tu corazón. Escucha aquel que te habla en el susurro, confiándome en él, tú debes decir. Habla Señor, que tu siervo escucha. Oigo tu voz, que me habla el corazón. Aquí estoy, tú me has llamado. Salvador, salvación, yo quiero anunciar. Amén. 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 Amén.